¡Cambio de peló! Última Última acá, peló Última dos minutos Dale Dale, dos minutos y termino, Roque Bajá con los codos, va peló Ahí Buscarle la vuelta, buscarle la vuelta, dale Dale que está cansado Abre la guardia Amarralo Bien Roque Bien Roque Ojo que te podés lastimar solo, va peló con eso Es más fuerte que vos Un minuto, termino ¿Qué hago ahora? El brazo, ¿cómo lo saco, va peló? Que no salga, que no salga el brazo, no lo suelte No, ¿cómo palanqueo el brazo, va peló? ¿Cómo pongo el guante y la mano? Ahí y... No, no hago fuerza Ahí, palanquea No, no, bota bien, bota bien Ahí, ahí, va peló ¿Está bien? Vamos, 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 que se termina, que es el último Vamos, vamos, que se termina 30 segundos, termino, dale Dale Dale, dale que lo cansá, dale que lo cansá A ver quién cansa a quién Ojo la mano ¿Cómo saco esa mano ahí? La mano, papá Bien 15 Termino Pega con la otra mano, va peló Pega con la otra mano Tiempo, tiempo, tico Tiempo, tico